Hola otra vez amigos, hoy en SACEMAS traemos esta solución para limpieza de bandas transportadoras. Es una solución de limpieza que se complementa con los rascadores tradicionales, especialmente eficaz con limpieza de bandas nervadas, bandas de chevrión, bandas con relieve o aquellas bandas lisas en las que se necesite una limpieza exigente. Para ello utilizamos este cepillo cilíndrico industrial, accionado por un conjunto de motor y de reductor y controlado por un vallador de velocidad. La solución de limpieza es siempre personalizada a las características de la banda, es decir, el cepillo tendrá más o menos longitud de acuerdo al ancho de trabajo de la banda y según la medida de los nervios o características del material a retirar de la cinta, se define el material de los filamentos, así como su sección, densidad y longitud de los mismos. Se selecciona el tamaño de la reductora en función de la velocidad de la banda, disponiendo además de un vallador de velocidad que nos permite hacer una regulación de la velocidad de giro del cepillo de manera precisa de la siguiente manera. Se arranca, en este momento está la velocidad máxima, se baja de la siguiente manera hasta el mínimo, permitiendo ajustar la velocidad de giro del cepillo de una manera precisa y eficaz. El sistema dispone además de un regulador mecánico para acercar el cepillo a la banda según éste se vaya desgastando y tener un mayor aprovechamiento del mismo. Por último, el limpieador de banda está sustentado en un bastidor de acero robusto, con un recubrimiento electrónico junto a la corresión y va pintado exteriormente. Muchas gracias de nuevo, amigos, por ser nuestro canal de YouTube de Cepillo de Sacema. Esperamos que estos vídeos les resulten interesantes y ayuden en su desarrollo. Si tienen dudas o quieren más información de alguno de nuestros productos o servicios, no duden en ponerse de nuevo en contacto con nuestro equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.